Tradicionalmente siempre hubo tecnologías de la información o de la comunicación. Las nuevas tecnologías lo que permitieron es unificar las tecnologías de la información y la comunicación en una sola. Entonces nosotros por ejemplo en internet tenemos internet y la web como una tecnología de la información porque encontramos un mundo de información enorme. Esa información puede ser válida o no, puede ser información en bruto o elaborada, puede tener un sesgo ideológico. Puede haber una variedad enorme de información como siempre, como cuando uno lee un diario. Pero al margen de ser tecnología de la información también es de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos permite mandar mails, escribir en foros, usar chats. Entonces también se está comunicando. Y una particularidad que están teniendo ahora estas nuevas tecnologías, que esto es algo que vamos a empezar a ver con más profundidad mañana, es lo que se llama web 2.0, que es como un avance de este mismo concepto. Que lo que implica es que esta primer parte de información, que siempre hay alguien que la escribe para otro que la va a leer, sean los mismos usuarios los que la puedan escribir. Entonces ahí hay como una construcción de ambos lados de esta información y entonces ahí se está dando claramente un proceso de comunicación. Es por eso que conceptualmente se lo llama TIC. Internet nace por un experimento, por unas pruebas que estaban haciendo en Estados Unidos los militares para la comunicación entre ellos. Así surge la web y en muy poco tiempo se empieza a expandir, cruza las fronteras, digamos, de esa comunidad experimental enseguida y se expande en muy, muy pocos años. Desde el punto de vista técnico, es un conjunto de redes de ordenadores interconectados, digamos. Por más que parezca mentira, no deja de ser diferentes computadoras que están conectadas entre sí, que van compartiendo información. Desde el punto de vista social, es un fenómeno sociocultural. Un usuario desde su consola tiene acceso a la mayor fuente de información que existe. El impacto que tuvo Internet en la sociedad en general es lo que hace que hoy estemos pensando en el uso de Internet en la educación y en las escuelas. Si nosotros pensamos cuánto se demoraba hace, no tanto, digamos 20 años, en enviar una carta a otro país y hoy se escribe un mail, se pone enviar y en el instante otra persona recibe ese mail. O incluso chatear. Uno puede estar trabajando con alguien a la distancia a través de una computadora y en el instante ni siquiera tiene que esperar que el otro lea el mail, sino que estás intercomunicado en ese momento. Y así al infinito. Los investigadores hoy trabajan con Internet un montón, porque lo que antes tardaban en conseguir en una biblioteca, que quizá no era una biblioteca de su zona, sino una biblioteca que estaba en otro país, en otra provincia o en otra ciudad, hoy lo consiguen de una manera casi inmediata. Entonces, en todas las prácticas sociales tuvo un impacto importantísimo Internet, porque cambió la lógica del tiempo y del espacio que se manejaba hasta que apareció Internet. Como decíamos antes, Internet son millones y millones de computadoras con información conectadas. Esa información no está organizada como en una biblioteca, donde uno dice, bueno, en el pasillo tanto, en el instante tanto, en el orden tanto, voy y saco un libro y encuentro lo que estaba buscando. Porque como es caótica la cantidad y la forma en que se produce esa información, y caótica no es un sentido malo, sino quiere decir que no está controlada, no se desarrolla unidireccionalmente, sino que va surgiendo de todos los usuarios del mundo. Surgieron los buscadores para poder encontrar esa información, que son motores de búsqueda. Esta ventana grande que se abre cuando ustedes hacen doble clic en la E de Internet es un navegador. Los navegadores pueden ser diferentes. Siempre nosotros vamos a estar usando el Internet Explorer. En donde dice dirección, acá arriba de todo, es donde tipeamos la dirección de la página de la que vamos. Siempre que escribimos una dirección de Internet, no se dejan espacios. Lo escribe todo junto, siempre hay un punto, una guiña, un guión bajo. Acá arriba, nosotros tenemos opciones para afinar nuestra búsqueda. Podemos buscar en toda la web, podemos buscar en páginas que sean en español solamente, o podemos buscar en páginas que sean solo de Argentina. Si a nosotros nos interesa saber cómo otros docentes u otras escuelas de Argentina hicieron proyectos educativos, proyectos educativos de ciencias sociales, hacemos clic donde dice páginas de Argentina, ponemos de vuelta a buscar y nos va a cambiar el resultado, porque ya nos van a aparecer los resultados solo de páginas que sean en Argentina. Por lo general, institucionalmente, los contenidos de la escuela se modifican con posterioridad a lo que socialmente pasa, por todos los tiempos que necesitan algunas cosas. Pero ya estamos en un momento en donde los NAP de Gobierno Nacional, se empezó a hablar del mail, por ejemplo, cuando se habla de medios de comunicación. Entonces, tenemos que poder empezar a conocerlos para poder pensar a pensarlos cómo vamos a darles a los chicos las herramientas para usarlo. Este tipo de tecnología lleva a que los chicos escriban más de lo que escribían antes, pero por lo general también escriben con una especie de código muy propia, que a veces es difícil de entender. Pero donde está el beneficio que nosotros tenemos que poder ver en el rol de docentes es en que son recursos que los invitan a escribir. Entonces, aprovechar quizá ese tipo de recursos, incluso en el mail. El mail es hoy un medio que se utiliza en todo el mundo y que en los diferentes tipos de organizaciones de trabajo es fundamental, porque permite una comunicación instantánea y que deja un registro escrito, que muchas veces es lo que se necesita para algunas comunicaciones formales. Que si uno usa el chat o el teléfono, esas palabras se las lleva el viento. En cambio, el mail tiene la cuestión de la conservación de esa palabra escrita, igual que lo tuvo siempre la carta o el memo en las antiguas empresas. Bueno, acá explica cómo está formada siempre una dirección de correo electrónico, que es, acá pusimos usuario, puede ser el nombre de usuario, un nombre real o de fantasía, el arroba. Y acá dice ordenador.dominio.subdominio, que es lo que suele ser hotmail.com, yahoo.com.ar. Son las diferentes extensiones que tiene siempre un mail. Son las diferentes extensiones que tiene siempre un mail. Son las diferentes extensiones que tiene siempre un mail. Son las diferentes extensiones que tiene siempre un mail. Son las diferentes extensiones que tiene siempre un mail.